Bueno, prometimos algunos cambios, algunas sorpresas en esta ciudad. Se agrandó, se agrandó Ciudadú, Coti. Se fue al living, vino la barra. Me parece que tiene chance, eh. ¿Sabés quién presionaba? ¿Quién? Nuestro querido Gonzalo Marul, el divisador de series. Si cada vez que veíamos una serie y maridábamos, ¿cómo no íbamos a traer a alguien especial para una jornada especial como la de hoy, no? Y miren a quién traje. Bueno, bienvenida. Gracias, gracias. Te saludamos, perdóname, ¿como piba cocktail o como Ingrid? Como quieran. Bueno, a ver, yo voy a nombrar piba cocktail. Claro, piba cocktail. Claro que sí. Ahí está. Vamos a hablar, a veces a hablarle a Ingrid directamente, pero mostrar siempre piba cocktail que está ahí acompañando este maridaje y series, ¿no? Va a maridar la columna completa, eso hay que decir, ¿no? Gonzalo, ¿tenés una serie para hablar o dedicamos normalmente a la barra? No, vamos a hablar una serie y va a estar maridada por unos tragos de la piba cocktail que son espectaculares. Así que hoy tenemos una jornada extraordinaria. Bueno, Día de la Primavera y Día del Estudiante, ¿con qué serie empezamos? ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Voy a hacer un especial. Primero porque hay muchas series sobre educación. Yo una vez estaba caminando un 21 de septiembre con mi querido maestro de dramaturgia, Sergio Blanco, que él vive en Francia y él estaba extasiado por el hecho de que la primavera llegue el mismo día que nosotros festejamos el Día de Les Estudiantes. Entonces yo le digo, ¿por qué te extasiás ante esto? Y él me decía, porque hay una cualidad biológica en la planta, cuando la planta florece, nosotros creemos que solamente es un momento bello y vital, pero también para la planta es un momento, vamos a decirlo de esta manera, doloroso. Por más que las plantas no sientan dolor, es como un parto, podríamos asimilar un parto. Entonces el nacimiento, las flores, la primavera, es algo doloroso, bello y vital. Y estudiar también. Estudiar es algo doloroso y traumático también, ¿no? Pero tiene su parte de celebración. Y tiene su parte de celebración. Así que hay algo que nosotros en Argentina hacemos que es mezclar la primavera con el Día de Les y los Estudiantes y me parece que es extraordinario. Entonces elegí una sola serie que para mí engloba y me parece muy buena serie para lo que es este día. Porque no solo habla de la educación, sino también de ese florecer y ese renacer de la juventud. ¿Y qué elegiste para presentar? Porque era una dirección difícil la de hoy. Tenías mucho. Teníamos, habíamos hablado de Rita, Merlí, el reemplazante, teníamos un montón, pero yo elegí Sex Education, que me parece una serie extraordinaria. Tremenda, la terminé ayer. Tremenda, me encanta. Muy fresquita. Sí, grande. La Piba Cocktail terminaste la tercera temporada. Sí, sí. La tercera temporada se estrenó el viernes y... ¿En serio se estrenó el viernes? El viernes con la Piba Cocktail somos, maratoníamos y nos vimos la tercera temporada. Muy profesional. ¿De qué va Sex Education más allá del título? Bueno, primero hay que decir que la creadora es una mujer, Laura Inun, que tiene 36 años. Una mujer muy joven, creadora, guionista de Sex Education, hija de Trevor Inun, un director de teatro, uno de los más reconocidos de Londres. Es una serie británica. Fueron los Emmys el otro día. Las series británicas arrasaron, ¿no? The Crown, estuvo también... Gambito. Bueno, Gambito como... Inglesa, norteamericana. Norteamericana, pero estuvo en el tema de Netflix, pero estuvo Ted Lasso también arrasando todos los premios. Y ganó Gillian Anderson por su rol de Margaret Thatcher, que está en esta serie. Esta serie es así. Otis, que es un chico joven, adolescente, que vive con su madre. ¿Ese que estamos viendo es Otis? Exactamente, ese es Otis, que es el actor, Assa Butterfield. Ustedes lo pueden haber visto en una película de Scorsese que se llama Hugo. Él la hacía de Hugo. Hugo Cabret. En Hugo. Exactamente, él era Hugo Cabret, un niño muy chiquito, y también estaba en el niño del pijama rayas. Ah. También. Ahí estaba el niño. Y con esto salta la fama mucho más. Y con esto ya llega a una cuestión generacional, más masiva. Pero es un chico que viene actuando de chico y lo viene haciendo muy bien. Él es Otis, que vive con su madre, que es sexóloga, es terapeuta sexual, y van al colegio, él va a la escuela secundaria. ¿Y qué pasa? Su madre es una mujer muy libre también, no solo por su profesión, sino que también está muy encima de él, educándolo desde que es niño. O sea, él es muy tímido y esa es muy potente, la madre. Exactamente, ese es el vínculo principal entre ellos. Y él descubre que en el colegio las y los chicos adolescentes no entienden muy bien qué pasa con el tema de lo sexual, ¿no? La sexualidad encuentra algunas cosas que a él le parecen que no están muy buenas. Y a él le gusta mucho una chica que es Maeve, y con ella arman en un baño alejado del colegio una especie de lugar donde ellos hacen terapia, les pagan para hacer terapia sexual. ¿Un consultorio? Una especie de consultorio. Un consejero, un consejero. Él empieza a ser un consejero. Me parece que eso es maravilloso, pero los consejos que él da son extraordinarios. Es una serie muy inclusiva, trata todos los temas de la sexualidad, pero con una altura increíble. En esta última temporada, que la hemos visto con la Piba Cocktail, aparece un personaje muy bello que es una persona no binaria y también cambia la dirección del colegio. Y esta nueva directora, interpretada por Jermina Kirke, que aquí la vimos en Girls, ¿se acuerdan cuando vimos Girls? Hermana también de Lola Kirke, que la vimos en Mozart in the Jungle. Jermina Kirke hace una directora que aparentemente parece que va a ser muy liberal, pero es todo lo contrario. Es conservadora y hasta te diría bastante fascista. Y quiere cerrar todo lo que tenga que ver con esta especie. Para mí, Sex Education es una especie de sí ficcional. Porque realmente atraviesa todos los temas de la sexualidad con muchísima altura. Yo se la recomendaría. Sin rotularla, ¿es para reírse? ¿Es para más emocionarse? ¿Es drama? ¿Qué es? Es para todos. Es para todos. Le llaman Dramedia ahora, porque te reís mucho, pero tiene momentos muy profundos. En la segunda temporada, para mí, el momento más conmovedor es un personaje que es Jaime, ha sufrido una agresión sexual en el Omnius, que es un momento muy duro. Tiene una agresión sexual y ella ha quedado muy traumada, no puede subirse al Omnius para ir al colegio. Y llega una escena de una sororidad, para mí una de las más increíbles de la serie, donde todas las amigas la acompañan a subir al Omnius para poder vencer ese trauma que ella tiene, que en la tercera temporada todavía sigue. Es como una muestra de la realidad, de ese momento de por qué el feminismo y por qué la sororidad del feminismo es tan importante. Y muestra de una manera que en muy pocas series las ves. La verdad que a mí es una de las series de Netflix, mejor, tres temporadas, está en Netflix, ocho episodios por temporada, unos 55 minutos por episodio. Bueno, recomendadísima. Pero además porque todos los problemas que hoy tal vez los chicos tengan dudas o que quieran hablar, están hablados ahí explícitamente, entonces está bueno. Todos, identidades de género, sexualidades, está todo, pero con alto cura. A veces se vuelve un poco didáctica porque es una serie joven también, pero eso uno lo deja pasar. Y sigue. Y además, muy coral. Entonces, Otis es el protagonista, Maeve son los protagonistas, pero después todos los otros protagonistas también tienen sus historias que son extraordinarias. Adam y Eric, que son una pareja bellísima. En esta tercera temporada hay un personaje que se llama Ruby, que es como la chica, no sé cómo le llaman los yanquis, esta es británica, pero le llaman la chica popular del colegio. La diva serie. La diva, pero que pega un giro y se vuelve muy interesante lo que pasa con su personaje. Es una serie, a mí me encanta. Te digo que el living es hermoso, pero qué bien que le queda la barra del bar al divisador, ¿no? ¿Hay tragos ahí en la serie también? En la serie no, no se toma tanto. Toman a veces como se toma mal, me parece acá, Piba Cocktail me va a decir, no toman, no van a tomar lo que nosotros vamos a tomar acá con alguien. Como el momento de la adolescencia. Exactamente, viste que no hemos hablado acá, que tomamos cualquier veneno y no sé cómo seguimos vivos. Bueno, la verdad que te agradecemos mucho también que seas venido. La primera pregunta antes que veamos qué vamos a tomar, ¿cuánto hace que estás atrás de la barra? Seis años. Seis años. Sí. ¿Y cómo me encanta? Miren, yo vine a Córdoba a estudiar sonido, técnica en sonido, me recibí todo. Y después empecé a trabajar en un bar exclusivo de coctelería en aquella época y me empezó a gustar mucho. Era camarera en ese momento. Me empezó a gustar muchísimo las bebidas y ahí empecé a capacitar, empecé a estudiar y bueno, no paré nunca. Y encontré una pasión en esta profesión. O sea, realmente me gusta muchísimo. Al punto que tenés tu propia marca, ¿no es cierto? Tengo mi propia marca de cócteles embotellados. Ahora estoy lanzando el sangrión de verano que los lanzo todas las primaveras. Y hoy les traje un sangrión también. Bellísima la botella del sangrión de verano. Eso debe haber funcionado también muy bien durante la pandemia. Ah, la pandemia fue furor. La pandemia fue furor. No podía salir, todo el mundo quería tomar un trajito. Sí, ahora quizás más se vende más como para un obsequio, para hacer un presente, algo bastante original. Bueno, ¿qué nos vas a preparar para esta 21 de septiembre? Una fecha que nosotros, el divisador acá habló de los estudiantes, pero algo fresco, ¿qué trajiste? Fresco traje. Un cóctel se llama Fresquito. Ah, muy bien. Justo. Tiene base de gancia y un poquito de gin para aumentar un poquito su valor alcohólico. Tiene jugo de pepino, limón. Siempre limón en los cócteles. El limón balancea mucho. Le da ese cítrico. Es muy, muy, muy importante en los cócteles. Y preparé un almíbar cítrico con un poquito de naranja. Ajá. Así que... Proporciones. Bueno, vamos a empezar a verlo. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Lo voy a hacer directo y lo voy a hacer al revés, digamos. Voy a empezar a poner todos los líquidos acá y después vamos a completar con hielo. Bueno. Sería al revés de lo que realmente trabajamos. Primero se hace mucho hielo y después todo lo demás. Pero vamos a hacer al revés, para mezclarlo bien. Después vamos viendo las proporciones, lo que gusta hacer traje también en la casa. Bueno, en casa pueden usar chupitos si quieren, si no tienen los medidores, claro. Entonces en casa ponen dos chupitos de gancia, por ejemplo. O pueden usar las zapitas también. Ah, bien. ¿La base es del gancia? La base es del gancia, sí. Mirá. Y le vamos a poner uno de jean. Para subir un poquito el tono. Para subir un poquito, sí, sí, sí. Hemos traído un poco de ese jean acá al divisador. Sí, no, en casa sabés cómo... Sale bien, sale bien. Claro, muy bien, muy bien. Siempre levanta. Vamos con el limón. Limón, todo esto fresco, recién exprimido. Ahí limoncito exprimido nada más. Eso es solo limón. Sí, limón. Le pongo media medida. Bien. Vamos a endulzar. Con este almíbar cítrico de naranjas. ¿Cómo es el almíbar cítrico? Agarrás... El almíbar se hace uno a uno. O sea, si querés usar una taza de azúcar, usás una taza de agua. O sea, el medidor que vos uses es la misma cantidad. ¿Y después de naranja? Y lo que yo hice es rallar la cáscara de naranja y lo ponés. Ah, buena, esa. Para que le quede el saborcito. Sí, sí, sí. Lo mismo se puede hacer con limón. Claro, con limón, con limas, con pomelo. Y pepino. Ese es un jugo de pepino. Ese es un jugo de pepino, sí. Como un licuadito de pepino. Ajá. Yo le voy a poner... ¿Quiere mejor que las rodajas? Viste que también me he visto mucho de rodaja. Sí, lo que pasa es que con la rodaja lo tenés que aplastar y ahí podés usar coctelera. Ah, bien. Bueno, lo vamos a hacer directo. Yo ahora voy a mezclar. Y agrego hielo. Vamos a agregar hielo. Como si estuviéramos en casa. Claro. Con la mano nomás. ¿Mucho hielo a esto? Mucho hielo. Ajá. Sí, sí, siempre. Es crejito. Claro. Bien usted, bien usted. Mucho hielo siempre. ¿Por qué mucho hielo y no poco hielo? ¿Saben? No. Si le ponen bastante hielo, siempre hielo al tope, van a hacer que nuestro cóctel mantenga la frescura, mantenga esa temperatura y no se agüe tan rápido. En cambio, si vos preparás un cóctel con dos cubitos de hielo, ese hielo se va a derretir mucho más en el líquido y se te va a aguar. Lo contrario que uno piensa siempre. Claro, no le pongas tanto hielo que me lo va a aguar. No, no, no. Es muy importante. Es típico de la barra que pide poco hielo. Me hemos equivocado toda la vida. Yo voy a completar un poquito más con pepino. Excelente el fresquito que va saliendo ahí. Y está verde, o sea, va a combinar con el divisador. El divisador como fue el que nos trajo la visita de la piba cóctel, así que va a recibir el primero. La cóctel hay que hacer uno especial. Sí, hay uno sin alcohol. Hay uno sin alcohol también. ¿Por qué sin alcohol? El blanqueo es este momento. ¿Por qué sin alcohol? A ver, cuéntanos. El momento del blanqueo es no puedo tomar más alcohol, estoy embarazada, así que es un momento de... ¡Bien! 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 Primavera, embarazos, todo. O sea que no te podés acompañar más con los tragos. Pero yo mirá, mirá, mirá. Ahí está. Hay uno para cada uno. Mirá lo que siento. Bien, 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 qué belleza. Bueno, ahí está, va a catar ahí el del amigo. Sí, claro. A ver. Pruebelo. Con sonito y todo, ¿eh? Ah, no, la piba cóctel tiene que venir todos los martes. Contratada. Ahí está listo, contratado. ¿Dónde fin? Acá están los cocteles. Dale, dale. Bueno, porque es una delicia. Muy bueno. Vamos por un trago sin alcohol para esta noticia. Por un cóctel sin alcohol. Sí. Yo siempre recomiendo que los cócteles sin alcohol utilicen alguna especia. Yo en este caso traje un flor de jamaica, que sería hibiscus. No sé si les suena. Bueno, es una flor que tiene propiedades antioxidantes. Está muy bueno. O sea, siempre utilizan, también pueden utilizar anís, pueden hacer una infusión. Trabajar los cócteles sin alcohol con base de infusiones. Tés, té rojo, té verde. Qué buena esa. Claro, para que no sea simplemente un jugo. Sí. Así que, ahora sí, lo vamos a hacer con hielo primero. Vamos a llenar la copa de hielo. Mucho hielo aquí también. Ah, el hielo, la taza o el del hielo? Mucho hielo, mucho hielo. Y en copa también, porque ahí... Sin miedo. Tiene, ¿no? Claro. Bueno, yo tengo acá hibiscus. Tenemos hibiscus. Esto es un almíbar de hibiscus. Lo mismo, hacen el tecito y le agregan la misma cantidad de azúcar. Traje frutillas, jugo de frutillas. Aprovechando que todavía hay frutillas. Y esto es a ojo. Es como le pone... Dividís el vaso en tres. Y se va dividiendo también, ¿no? Sí. No se junta, ¿eh? Recordemos siempre de usar limón. ¿Ves qué lindo color ese trago? Limón, un chorrito. Y vamos a completar con soda. Ahí va. Así le ponemos un poquito de... Está haciendo todo lo que hace siete meses estamos intentando hacer. Y bien, pero bien. Y no nos sale. Es el momento que anhelábamos todos los martes. Ahí va. Un gran trago. Mezclamos. Y abajo para arriba. Qué bueno. Qué pinta que tiene eso. Se ve fácil, ¿o no? Sí. Se ve rico. Hay que tener preparado también las bases, ¿no? Pero sí, sí es fácil. Y lo vamos a decorar con una tobajita de naranja deshidratada. Muy bien. Qué bueno. Que lo disfrutes. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, salud. Nosotros. Yo tengo un poquito de sed, quiero decirles. Creo que no hay más, se acabó el tiempo. Se acabó, se acabó. Yo voy a probar el sangrión, me lo vamos a dejar listo. Ahora en la pausa me lo servís. Dale. El sangrión, recuerden que lo pueden pedir. Lo pueden pedir en piba-cóctel. Entregamos este fin de semana. Todavía hay un par de botellas disponibles. Se hace en el momento. Son cócteles frescos con buena calidad de estilados, buena calidad de vino, todo fresco, así que. Excelente. Bueno, vamos preparando. Podéis ir viendo un poquito porque esto me dejan sin nada que brindar. Un poquito vamos preparando el sangrión. Nosotros, mientras tanto, ustedes se van a quedar con las ganas ahí en casa, pero nos vamos a una pausa. Y lo que viene. Empiecen a preparar el cuerpo. Vamos a bailar, ¿eh? Vamos a bailar porque está fe de flores, lo decimos. Está fe de flores con nosotros después de la pausa. Gracias, piba-cóctel. Gracias, Gonzalo. Yo me quedo mirando acá en mi trago. Salud. Feliz primavera. Yo te he dicho, my love, se fue corriendo y no volvió más. Yo te he dicho, my love, se fue corriendo.